Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Presente y futuro digital. En este vídeo ofrezco una serie de reflexiones propias sobre cómo considero yo que va a ser el futuro digital, el futuro de la época digital y el presente también de esta era digital en la que estamos inmersos. Por supuesto, sobre esta temática del presente y futuro digital se pueden elaborar numerosas afirmaciones, valoraciones, análisis de una manera prácticamente infinita, pero yo quiero aportar mis propias consideraciones. En referencia a la huella digital no cabe duda de que ya está presente en el mundo actual desde hace una serie de años, desde que surgió Internet aproximadamente hace unos 20 o 30 años aproximadamente. Y también, por supuesto, en los buscadores de Internet, los más importantes como en Google, en Bing, en Yahoo, en DuckDuckGo, etc. Pues realmente ya se observa que lo que se publica en diarios digitales, lo que se publica en YouTube, lo que se publica en otros medios que están en Internet, pues aparece en una forma permanente en Internet, con lo cual eso ya está conseguido. Ciertamente, pues Internet acumula la información en una especie de memoria electrónica que está continuamente presente y cada persona que, por ejemplo, busca su perfil o busca su nombre y apellidos, pues aparece, pues en el caso en que así sea, pues una información de carácter público en Internet. En otras personas que no participan, diríamos, a través de publicaciones en Internet, pues diríamos que no se encuentran datos de esas personas, de muchísimas, pero hay otras que sí, las que quieren, pues publicar en los medios y que eso tiene una representación, por supuesto, en Internet. No cabe duda de que lo que se publica, por ejemplo, en diarios digitales, queda para siempre grabado en Internet y siempre puede ser buscado y, diríamos, obtenido. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Eso forma parte también de lo que podemos llamar la huella digital. Por supuesto, también los vídeos y audios u otros elementos audiovisuales publicados en YouTube, en Facebook, en Twitter y en otras redes sociales también quedan para siempre publicados en Internet. Algo que a veces, pues, parece que se quiere obviar o que se quiere decir que eso que no es cierto, pero es así realmente. Y eso forma también parte de la huella digital. Además, también a veces se afirma que si las redes sociales pueden desaparecer, algunas de ellas, es verdad que, por ejemplo, Google Plus ha desaparecido porque tenía pocos usuarios o poca actividad de los usuarios, pero en general las redes sociales más potentes, más fuertes, con mayor número de usuarios, como son, por ejemplo, Facebook, Twitter y otras, Instagram, etc., pues, lo previsible es que no desaparezcan en el futuro, sino que cambien o se modifiquen, pero que la base de datos de que disponen, de fotos, de vídeos, de audios, de lo que sea, pues eso permanezca para siempre. Por ejemplo, Facebook, que tiene unos 15 años de existencia y que es muy potente, pues, con más de mil millones de usuarios, dos mil millones aproximadamente, quiere comprar, por ejemplo, una red social que está aumentando ahora vertiginosamente entre los más jóvenes, que es TikTok, para hacerse más fuerte y limitar la competencia. Por tanto, podemos pensar que, por ejemplo, dentro de 10 años o de 15 o 20 años, seguirán existiendo muy probablemente Facebook, Instagram y otras grandes redes sociales porque habrán captado, pues, las novedades que surjan en redes sociales y las habrán incorporado a su propio sistema. Y serán más potentes, no habrán desaparecido, aunque podrán tener más funcionalidades o habrán cambiado, pues, considerablemente. Pero su base de datos, su base de fotos, de vídeos, de audios, etc., seguirá permanentemente existiendo en las propias redes sociales. Por tanto, podemos decir que, independientemente de que pueda haber un buen uso, un mal uso de las redes sociales y, en general, de Internet, que eso es algo que no tiene discusión, lo que está claro es que la huella digital permanece, en mayor o menor medida, pero permanece. Por tanto, las fotos y vídeos que se graban, pues, permanecen. Pueden permanecer en archivos, pueden permanecer de forma privada o pueden, en algunos casos, compartirse de forma pública, pero no se pierden nunca y pueden ser publicadas cuando se quiera. Por tanto, podemos pensar también que puede haber personas que hacen miles de fotos diarias al año, pero eso no significa que, por eso no nos acordemos de las fotos que hacemos. Podemos acordarnos más de algunas fotos que de otras, por supuesto, de las más representativas, de las más significativas, pero, aunque podemos estar de acuerdo en que a veces se realizan un exceso de fotos en los viajes, en el turismo, etcétera, etcétera, eso, diríamos, no es algo incompatible, diríamos, con una vida racional, coherente, etcétera. Porque, además, los periódicos de papel también son digitales y, por tanto, todo lo publicado, sean escritos, artículos, vídeos, audios, fotos, eso permanecerá para siempre. Y eso creo que es algo muy positivo y muy valioso para todos, para la sociedad, para las personas en general, por supuesto, considerando que, o pensando, que, aunque vivamos en la modernidad líquida de Baumann, tal como se llama Baumann, en la era digital, podemos decir, en la época digital, sin duda, eso es un plus que aparece en la vida, es un añadido a la vida que yo creo que es importante, porque está favoreciendo la creatividad de las personas, que puede ser una creatividad, pues, extraordinaria, o una creatividad, pues, menos extraordinaria, pero, en definitiva, abre, pues, una serie de posibilidades a creadores, a cineastas, a autores de artículos, de vídeos, de audios, etcétera, incluso en el campo de la música, a que surjan nuevos cantantes, nuevos compositores, nuevos artistas, y esto es algo realmente, pues, muy positivo, en general, para la cultura, en general, para la expresión de la creatividad de las personas, y, por tanto, es algo extraordinariamente importante y valioso. Hace, pues, 30, 40, 50 años, en que no existía internet, pues, realmente todo esto no era posible. Diríamos que los canales de distribución de lo que se creaba, de lo que se producía, de lo que se elaboraba, de forma creativa, pues, quedaba en manos de editoriales, en manos de canales de televisión, en manos de los productores de cine, etcétera, etcétera. Actualmente, aunque sea de una manera modesta, pues, cualquier persona puede hacer sus propias creaciones, pues, diríamos, a nivel de escritos, artículos, libros, libros digitales, por ejemplo, libros autopublicados, etcétera, etcétera. Cosa que hace 40 o 50 años, pues, prácticamente no era posible. Entonces, en ese sentido, lo que aporta la era digital son grandísimas ventajas, en general, para todas las personas. Por supuesto, el uso racional de los medios digitales es algo, pues, deseable y es algo que se puede conseguir, pero lo que no se puede es infravalorar lo que nos está aportando el mundo digital en el sentido de la creación, en el sentido de disfrutar de nuevas oportunidades, de experiencias nuevas. Por supuesto, está luego la cuestión del mundo virtual y los avances, diríamos, en la tecnología digital que surgirán en los próximos años y en las próximas décadas. Pero, en principio, podemos decir que el presente digital y el futuro digital es espectacular, es extraordinario, es espléndido, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre.